No tengo ninguna duda. ¡Adiós! ¡Adiós! Se viene a partir del lunes 25 on Direct TV. Damas y caballeros, lo que van a ver ahora es el mayor espectáculo de magia del planeta. Trucos que no vas a ver en otro lado. Tan asombrosos que vas a querer que te los expliquen. Cobertura única de la Copa Mundial de la FIFA por Direct TV Sports. Es más como un diálogo por Direct TV. Es magia. Estoy muy orgulloso de nuestras cosas. Nos quedan los últimos días y aún tenemos mucho que hacer. Ya terminamos la parte eléctrica. Pusimos la pintura negra. Y luego tenemos mucho... Tenemos que empezar a comprar. Puedes llamar a Pierman y decirle que tenemos que ir. Es el día que estuve esperando. Iré por toda la ciudad a comprar algunas cosas que creo que quedarán fabulosos. Tengo un hotelador que está intentando vender y siento que quedará muy bien. ¿No estás cerca de la una? Sí, son las dos. Compro bienes inmuebles. Incluso compro las salas de tarde en mis propios amigos. Hay algunas tiendas divertidas y originales en la ciudad en donde encuentro a ti. ¿Lo llevo directamente? Sí, ok. Me apasiona mucho comprar y refaccionar cosas. Solo porque vi de dónde vienen. Y luego, todo el proceso de darle vida a estos proyectos se convierte en una inversión personal. Mirado, Carmen. Esto es fabuloso. Sin dudas es lo último. Gracias.